Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy el Meduso y bienvenidos a la mutación semanal de StarCraft 2, que en esta semana nos trae adaptación escalofriante en el mapa evacuación minera y que tiene ventisca helada, aparecen en el mapa nubes de tormenta que dañan y congelan a las unidades del jugador, eso siempre es una lata, y transmutación, las unidades enemigas tienen una probabilidad de transformarse en unidades más poderosas cuando inflingen daño. Eso siempre es una lata, pero bueno, afortunadamente está aquí para ayudarme, Vinny, Vinny, ¿cómo estás? Hola chicos, es un gusto verlos de vuelta Ok, vamos a intentarlo primero en difícil a ver qué tal nos va, y si no nos va bien ya le regresamos al normal Vale Ok Ok, aquí vamos, yo con Taeku, tú con Swan Ok, aquí vamos Good luck, have fun A ver qué tal nos va Se ha ido todo al demonio comandantes, esta extracción termina aquí, tenemos que irnos, ahora mismo Pero sin su protección los infestados nos destruirán antes de que podamos despegar Hay varias naves listas para despegar, acérquense a una cuando puedan para que se prepare para el despegue Ok, vamos a ver Espero que estas tormentas no pasen por nuestra base No, no va a pasar Abajo hay una que va a pasar muy cerca, en mi opinión No, se va a pasar por allá y desaparece, repito Ok, más le vale Más le vale porque no confío en ella Necesito un centro de ingeniería, ¿dónde está mi centro de ingeniería? Perdí mi centro, aquí está Por un segundo olvidé completamente dónde se pone el centro de ingeniería Llamando a un dron, recolectar a Vespeno en un abrir y cerrar de ojos Estos malditos drones robándole el trabajo a mis ACVs Voy a construir un muro y hacer que tú pagues por él Ok, tenemos el centro de ingeniería Vamos a empezar por mejorar el gatillo Y para que tenga 150 de Lo siguiente es otro centro de investigación Más ACVs Más gas ¿Cuál va a ser tu estrategia en esta partida? ¿Dispararle a todo con el azar? Defensas Defensas, un montón de defensas, ok El mejor ataque es una buena defensa O algo así es lo que dicen, creo yo Si, es igual que usar ciclones en la otra misión Es una buena estrategia Yep El refugio de especialista Los infestados se pueden convertir también en otras unidades O es solo las unidades principales Bueno, creo que no Solo como el tanque de asedio O la Banshee Ah, ok Vientos O sea Para mejorar esto Mi taladro láser está listo Por favor Especifique la naturaleza Pase a labrar todo el día Se hace camino al andar Es grave Ah, es un grave Pase a labrar todo el día Ok, empeando la zona Una nave encendió los motores Y los infestados están en camino Tienen que ayudar ¿Qué quiero? Quiero Quiero a continuación El güey que hace torretas Mejora finalizada Tráelo por mientras Que voy a construir otra torreta Si Sucio Creo que es el escondite de artilleros No te preocupes Lo tenemos todo bajo control De hecho Creo que más bien Tus torretas tienen todo bajo control No yo La base de nuestros aliados Está siendo atacada Más a labrar todo el día Qué lindo Se queman La base de nuestros aliados Está siendo atacada Adelante Nuestros aliados Están siendo atacados Este es este Ah, ok Esta cosa no cura Las torretas Maldición Voy a ayudarte Allá arriba ¿Para qué enemigo Se dirige a nuestra base? Esto no me gusta Nada Cientos ¿Son minas arañas? Te están atacando Con minas arañas What the fuck Un hombre Mejora Finalizada Ok Quiero a games Ahora ¿Vas a limpiar La zona de arriba También? Nuestros aliados Están siendo atacados Ok No Maldición Maldición Ok Sus fuerzas Están siendo atacadas Trabo Ok Callos Tienen Tienen que detenerlos Tienen que detenerlos ¿Verdad? Sí 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 Me olvidó Ponerlos en grupo Se me estaban congelando Mis unidades A como del lugar Daniel Daniel A continuación Yo creo que voy a hacer a Nux Y de ahí a La serpiente de Cascabel No me provoqués La estupidez Es irreparable Se llama Cortapeste Es el ser más macabro que he visto Elimínenlo si pueden Deja de estar rascándote la retaguardia Han salvado a muchos comandantes Estamos en deuda A limpiar esto ¿Crees que sea aconsejable expandirse aquí en medio? Parece que están pasando mucho las Las tormentas justo acá Espera, espera, espera La puta música se subió mucho de volumen No te estoy escuchando nada Le bajé un poco A lo mejor así Buenísimo No me provoques Adelante Necesito una plataforma de Mavets Para moverme Desde que se me olvide Mejora finalizada Y yo que gano Se hace camino al andar Un hombre debe hacer Voy a intentar ir limpiando un poco el camino Que va hacia el El portapeses Ok Me comenta que ya voy a construir defensas Ok A ver si no se mueve el ACV para el lugar equivocado Ah no, bien Se movió al lugar correcto ¿Qué? 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 Malas noticias Quientos Dequezó muchos infestados camino esa nave Debe partir enseguida Debe partir enseguida Creo que Portapeste va a enterrarse Si quieren aplastarlo, háganlo rápido Cuidado, no, mis ACBs como siempre Cuando no se mueren Ay, sobrevivieron No, no, hablé demasiado pronto No, creo que no va a ser posible expandirse Qué lata ¿Crees que puedas defender solo? Mientras yo voy Ah, va a pasar un ajuste en medio de tus tanques Tengo todas las mejoras Tenemos un espectro No me provoques De acuerdo, General Salón La base de nuestros aliados Están siendo atacados Bien, dos Entonces Lo par de Pats Perfecto Ah, muerto Sí, estos ACBs siguen muriendo Ok Una buena parte de los míos han llegado a la órbita Pero todavía nos faltan varios El enemigo está en movimiento Detengan los comandantes No, please ¿Quién quiero? Quiero Yo creo que voy a usar a Blades Ahorita voy a defender eso Un segundo Soy un tipo malo Y yo que gano Acomodé el lugar Vas a ladrar todo el día Un solérculin Se lo lleva todo Se lo lleva todo Inclusive las Las torretas No, me echa A mis ejemplos No, maldita sea ¿Cuál? Los tripulantes de una nave Están entrando en pánico Creo que el piloto Está por apretar el botón de despegue Ok, vamos a defender esto Bueno, un desastre menos Gracias, comandantes Se hace camino al andar ¿Qué sucede? Están retos aquí Por si me quieren venir a atacar Mira el tamaño de la nave El Hércules es grandísimo Soy un tipo malo Puedes hacer una imagen de Ese ¿Conoces ese meme de Del tipo poniendo Golpeando el techo De De un carro Y diciendo A esta preciosura Le caben tantas cosas Básicamente puedes hacer eso Con el Con el Hércules Ok Mientras tú haces eso Yo voy por los robots Nada más que me dejen pasar Estas tormentas Los arradicadores Están por regresar Al complejo Si van a encargarse De ellos No hay tiempo Que perder Ahorita voy Señorita Que enojona Un hombre Debe hacer Lo que debe hacer Se nos ha caído a la nave Los libertadores Mataron a mis BC ¿En serio? ¿Nuestros aliados Están siendo Lava Que tiene Tiene más daño Esos cañones De La base De nuestros aliados Está siendo atacada De acuerdo El enemigo Está atacando la nave Tienen que Necesitas ayuda Retrocedo Voy para allá Rayos Se atoraron Atrás de la Esta nave No durará Mucho Contra ellos Atención Comandantes Pronto Tendremos Compañía Nombre Debe hacer Ok La evacuación Marcha bien Comandantes Tienen que Seguir Protegiendo Estas naves Ciencia médica Vamos para allá Tan rápido Como sea posible En maldición Queda un minuto Para que los pueda matar No creo que vaya A llegar A tiempo La estupidez Es irreparable Realmente con estas Turmentas Tapando el camino Se hace camino Al andar De acuerdo General de salón Y encima Porque me voy a topar De frente Con los enemigos Vamos 30 segundos Maldita sea Me topé Con una Puta Tormenta En el camino No sé No sé por qué Esos tipos Nos quieren muertos Pero me alegra Que estén aquí Para defendernos Ay no puede ser No voy a llegar A tiempo No escuché La palabra Mágica Acomodé Los erradicadores Los erradicadores Han desaparecido Con suerte Tal vez Incineren todo Después de la evacuación Si no hubieran destruido Tus ACBs No hubiera tenido Que hay Que retroceder Pelata Voy a bajar A ese objetivo No No hay problema Total Por favor Especifique la naturaleza De la emergencia médica Yo me ocuparé Vas a nadrar Todo el día Se hace camino Al andar No escuché La palabra Mágica Dos Ok Escuchen bien Deben contener A los infestados Hasta que la nave Este en el aire El enemigo Se dirige A nuestra base Digo Por si te interesa Claro Que no En serio La ventisca Lo mató Nuestros aliados Están siendo atacados Parece que el enemigo Está camuflado Vamos a necesitar Un par de retornos Sus fuerzas Están siendo atacadas Suena bien Tengo que mejorar Lo de los misiles Evacuación en curso Estamos en deuda Comandantes Vientos El último Quiere que sea Que Ok Voy para allá arriba No escuché La palabra Mágica No tienes un escáner Que me permita Transportarme Para allá Ajá De casualidad De acuerdo No se lo regreso Tiene el salón ¿Dónde te duele? Un hombre debe hacer Lo que debe hacer Se hace camino Al andar La estupidez Es irreparable No escuché La palabra Mágica ¿Quién es? Ah Tus tors El enemigo Abandonó su base Tenemos poco tiempo De acuerdo De acuerdo De salón Al como De lugar Tu nombre De blase Perfecto Un ataque Un ataque enemigo Se aproxima A mi base Nuestros aliados Están siendo atacados Ah Libertadores No escuché No escuché La palabra Mágica Estoy ahí Una nave Está desesperada Por salir No sé cuánto tiempo Más podré Retenerlos No puedo construir Aquí Tal vez Podamos salvarla La base De nuestros aliados Está siendo atacada Ok La base De nuestros aliados Está siendo atacada Se hace camino Al andar De acuerdo General de salón Suena bien No puedo construir Aquí Perfecto Tengo una oleada De enemigos Disparándonos Bien Motores encendidos Los infestados No tardarán en llegar Esos son un montón De tanques Nuestros aliados Están siendo atacados Bien Nuestros aliados Están siendo atacados La base De nuestros aliados No se hace Hay que mover Los colombantes La gente De esa nave Prefiere morir Huyendo Que esperando Hay una cucarachita Atacando tu base Una nave Se está preparando Para despegar Sola Ok Iniciaron la secuencia De despegue Sé que se adelantaron Pero igual Necesitan su ayuda Listo Kiki Eran los últimos No tengo palabras Para agradecerles Comandantes Nos salvaron A todos Como siempre Salvamos el día Sola y vale Bueno Esa fue la mutación De la semana En dificultad difícil Como vieron Lamentablemente Se nos escaparon Los erradicadores Nada más Pero al menos Llegué a nivel 11 Con Tychus Eso ya es ventaja Bueno chicos Espero hayan disfrutado Del video Si les gustó Denle al botón de like Si no les gustó Denle al deslike Como siempre Pueden suscribirse A mi twitter Y a mi youtube En medusajuegos Yo he sido El meduso Acompañado por Bini Adiós a todos Y hasta la próxima Máh Máh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.